En un mundo conectado, la colaboración es una ventaja competitiva. Cambridge Business Association, CBA, es una institución derivada de la Universidad de Cambridge en el corazón de Silicon Fenn, el polo de innovación de Europa, cuyo objetivo es poder fomentar actividades de emprendimiento, innovación e inversión de alto impacto en diversas latitudes a nivel global. Uno de los pilares de la Dirección de Innovación de la Universidad de los Andes es la docencia. Para ello formamos a los futuros agentes de cambios, innovadores y emprendedores de nuestro ecosistema de innovación. Nos enfocaremos en aquellas personas que buscan ampliar su conocimiento y adquirir nuevas herramientas para poder llevar sus invenciones a nuevos sistemas productivos de manera sustentable. CBA y la Universidad de los Andes han firmado un acuerdo de cooperación integral para poder vincular ambas comunidades estudiantiles con un foco fundamental de promover iniciativas de innovación, emprendimiento e innovación internacional y poder vincularlos así con Silicon Fenn. Buscando satisfacer necesidades de nuestra sociedad a través de programas ejecutivos, viajes internacionales y oportunidades de inversión. En un mundo conectado, la colaboración es una ventaja competitiva.